Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo en esta ciudad y nos encontramos en el mercado Guatzacoalcos, en donde te comento que las ventas de pollo se han desplomado hasta en un 50% debido al incremento que ha tenido precisamente este producto. Quienes comercializan el pollo señalan que actualmente el kilo se llega a comercializar entre 140 y 150 pesos. Y es que señalan que los productores avícolas están precisando que han tenido este incremento debido a que el pollo está escaseando debido a que lo que es precisamente el esteaje está afectando a estos animales. De ahí deriva que desde hace dos semanas venga incrementando de 50 centavos en 50 centavos el precio de este producto. Señalan que pues si la gente anteriormente se llevaban un pollo entero, en actualidad únicamente se llevan medio pollo o hasta tres cuartos de pollo debido a los incrementos que se han tenido al menos en las últimas dos semanas. El reporte que tenemos en esta tarde en el sur de Veracruz. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. ¡Gracias!